que también tiene que estar muy activo, compañero. Así es, licenciada, y es que ante la posibilidad de que se integre una caravana por parte de la afición de los rayados por este clásico 133, Tránsito del Municipio de Monterrey informó que realizará un operativo al respecto y nuestra compañera Pamela Villanueva nos tiene todos los detalles. Adelante, Pamela, buenas tardes. Gracias, Eric, buenas tardes. Y es que a través de redes sociales está surgiendo esta convocatoria para que en punto de las 6.30 de la tarde la barra de los rayados se reúna en la Plaza de Toros, ahí sobre la avenida Alfonso Reyes, a pocos metros de Ruiz Cortines, precisamente en el municipio de Monterrey, donde cada vez que hay Clásico Regio y que se juega en el Estadio de los Tigres, ellos suelen reunirse precisamente para llegar todos juntos hasta el estadio. Platicamos con Gerardo Gloria, el director de Vialidad y Tránsito de Monterrey, quien nos mencionó que van a estar participando 50 elementos de tránsito y por lo menos 200 elementos de la Policía Regia, precisamente para tratar de resguardar a la afición y tratar de evitar cualquier tipo de disturbio durante este recorrido. Lo que sí mencionó y que es importante señalar es que únicamente van a poder llegar hasta la calle Servicio Postal y después los van a desviar hacia la avenida Guerrero para que lo tomen en consideración las personas que van a acudir a esta caravana, pero también todos los automovilistas. Y es que si bien no va a haber algún cierre vial, únicamente pues la vialidad se va a ir viendo afectada según vaya avanzando esta caravana que se tiene estimado. Se reúnan a las 6.30 de la tarde y en punto de las 7 comiencen con su camino hacia el estadio universitario. También el director de tránsito señaló que van a estar instalando un carril de contraflujo para los automovilistas que circulan por la zona. Si te parece, Eric, vamos a escuchar parte de lo que mencionó. Tenemos precisamente 50 elementos preparados dentro de lo que es a los alrededores de la Plaza de Toros Monumental y siempre hacemos un carril de contraflujo para darle salida y fluidez precisamente al tráfico de la zona. Pero aquí viene importante señalar a la gente que va a participar en esta caravana que solamente van a poder llegar hasta el área de servicio postal o hasta la altura de las vías. No van a poder circular más allá. Es decir, los vamos a desviar precisamente por la calle de servicio postal hacia el oriente para posiblemente que tomen para Guerrero. Si usted no tiene boleto, no se acerque ya a la zona precisamente para evitar más conflictos y que mejor lo disfrute el juego en su casa porque creo que ya los boletos están agotados. Entonces aquí es bien importante esta recomendación que si no tiene ese boleto que no se acerque al estadio. ¿Más o menos a qué ustedes instalados hay? Nosotros estamos teniendo la presencia, depende, por ahí se está programando la marcha alrededor de las 7 de la tarde. Nosotros una hora antes tenemos ya gente alrededor que está preparando precisamente para cuando vaya llegando la gente. ¿No hay cierres viales como tal? No, todavía no. Hasta en tanto no empiece la caravana es cuando se empiezan a hacer los cierres viales. Escuchamos ahí la recomendación principal que acudan únicamente personas que tengan boleto para este partido para tratar de evitar las aglomeraciones pero también descartar cualquier tipo de incidente o de riña que pudiera darse ya sea durante la caravana o al exterior del estadio universitario. Y bueno, estar atentos en punto de las 6.30 que es cuando se tiene planeado que inicien o que comiencen a llegar hasta este punto de la Monumental Erika. Por supuesto, a tomar en cuenta estas recomendaciones. Gracias, Pamela Villanueva. Buenas tardes.